¡Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixie! Después de muchísimo tiempo, yo creo que mínimo 2-3 meses, más o menos, desde que me hago una analizando Hoy volvemos, en este caso el sujeto es Leche Perrebaja, la la 2-3-4, me hice por aquí Hola Caramelo, mi nombre es Antonio y soy seguidor desde que empecé a jugar Soy de Play 4, soy Rango y Comas no pone ni una Me gustaría que analizaras mi partida para aún analizando y me dijeras mis errores y me dijeras que hacer con ellos Selejí mi primera partida del día para no poner una partida de mí, buenas gracias por tus vídeos Amigo, las comas existieron por algo, no se inventaron las comas para que tú no pongas ni una Amigo, no me la contéis, madre mía, Dios santo, literalmente, aparte de ponerme, es que si ya empezamos así Si ya empezamos así, Antonio, iba a poner el email, pero no, ya de paso me he puesto todo en el título Y luego, como no la acabé en el título, lo pone abajo Empezamos muy bien, Antonio, así me gusta, calentando al personal En fin, vamos a ello, madre mía, ya me ha calentado Antonio y no, que ha empezado Ya me ha calentado y no ha empezado el vídeo Vale, para empezar, como veis, sale de respawn sin envirar absolutamente nada Y luego se da cuenta que tiene una ventana Antonio, vas de momento, pero voy a caminar, ¿verdad? Vale, primer consejito que te voy a dar Estas cámaras las puedes romper absolutamente todas sin exponerte, ¿vale? No, que literalmente, de aquí te han matado ya cuatro veces De la, justamente, aquí te han matado ocho, ¿vale? Totalmente ha salido aquí, te han matado, mira, te han matado, para que tú lo sepas, ¿vale? Consejito, te han matado De la ventana doble, de la ventana de abajo, de la ventana de acá De aquí te podría haber salido, de aquí también te podría haber matado Desde tantos sitios, que no voy ni a mencionarlo más, ¿vale? Las cámaras se rompen, están más cubiertos No puedes salir en mitad del pasillo, en mitad de tantísimo espacio Como si el mapa fuera tuyo, ¿vale? Que no te vas a poner personalizada tú solo, ¿vale? Más de lo mismo, aquí podrías haber muerto justamente esta posición, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Es un ace, debería ir a romper algo Vamos a ver qué es lo que hace Bueno, después de un ratito Ay, Dios mío, Antonio, es que ya me ha calentado desde el principio ¡Ponid las malditas coma, hombre! Que no cobran por ello, ¿eh? Joder, que si me dijeras que es como antiguamente Que cobraban aquí un poquito Por los SMS, por cada carácter ahí que ponían Pues vale, pero en fin Ay, Dios mío Vale, lo que digo siempre Cuando vas a empezar una partida Cuando vas a empezar una ronda Tienes que saber qué personaje coger Y qué vas a hacer con ese personaje ¿Por qué? Porque ahora mismo lo único que estás haciendo es dar vueltas Con todos tus santos cojones Míralo ¡Mamma mía! ¡Ay, Dios mío! O sea, tienes un personaje que lanza su habilidad Pues nada, tú te acercas a melee Uy, Antonio, está muy bien, la verdad Está estupendo Está muy bien, la verdad ¿Cómo se hace eso? De lo normal te pones en el lateral, ¿vale? Y desde ahí te pones a romper todo Vale, era un 5 para 2 Se convierte en un 3 para 2 Aquí no ven que arte Voy a subir un poquito de volumen Porque no se escucha demasiado Vale Aquí lo que tendría que haber hecho A ver, para empezar Una vez que está arriba encuadrado No tienes que abrir desde aquí ¿Vale? Perdón, vamos a verlo Segundito Madre mía Es que se ve que es cobre por la desgracia que se hace Vale ¿Cómo se abre aquí? En caso de que tú quieras abrir aquí Lo tienes que hacer es O te pones en este lateral, ¿vale? Justamente aquí arriba a la derecha O arriba a la izquierda Pero nunca te pones a hacer esto Más que nada porque te pueden matar Desde la posición de VIP Bastante común Antonio Suspenso Vale Van 5 para 2 Bueno, te metes Yo esto lo entiendo, ¿vale? Al final son 5 para 2 Ahí están todos tus compañeros metidos en el punto Y al final, ¿qué pasa? Que se dropea ¿Vale? 3 para 2 No tienes info ninguna De 3 para 2 pasan a 2-2 Y no he visto mal antes Efectivamente 2-2 Ya no se tiene info ninguna Aquí lo que se tiene que hacer Vale Lo que tiene que hacerse es Es que de primera Toma una muy mala decisión, tío Vale Mira hacia esto, ¿vale? ¿Quién mata al compañero? Pero claro, esto también es fijarse Y si estás en cobre no te fijas Eso es más que obvio, ¿vale? Bueno, por cierto Acabo de escuchar Bueno, que se escucha Bueno, acaba de escuchar ¿Vale? Que se escucha a la derecha ¿Vale? Está escuchando que se ha escuchado directamente aquí A la derecha Era ese Justamente el mozzi Bueno, bueno Como veis Doc mata al compañero Él se carga a mozzi ¿Qué es lo que tiene que hacer? Coger esa edad Y te pones a plantar detrás de la bomba ¿Por qué? Porque el ángulo desde el que ha matado a tu compañero Es imposible que esté detrás tuya ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu compañero no estaba en punto Y lo ha matado un Doc Porque se ha visto por la MP5 ¿Ves? Bueno, a... A todo De hecho, sabes que está allí Lo que no puedes hacer literalmente es Eh... Matarlo Coger el SEDA perfecto No recargas Y mucho menos te escondes aquí Porque sabes que por 100% este tío está aquí ¿Vale? Pensando eso Cagado, de verdad ¿Por qué quieres matarlo? Dos para uno Tienes el SEDA Minutamente por delante El tío está en una posición en la que Si te das cuenta Tu compañero te cubre Y si sube lo mata Olvete de las kills ¿Vale? No tienes que hacer nada Esasto ¿Vale? Esasto, amigo Esasto Y dale Pero ve a plantar, guacho Cagadón ¿Vale? Lo he dicho Antonio No pones comas Ni plantas sedas Ya me vivo imaginando como eres No, no No digo nada Ya estoy muy hater También te digo Nada más que tienes que ver La defensa que han hecho los otros Mamá De puto criminal, eh De puto criminal Madre mía Vale, vamos a dar hacia delante A ver con quién me sorprenderá Antonio Es que muchas veces os digo Bueno, me decís No, caramelo Es que No sé qué hacer Porque Mato mucho Cargando las partidas Pero es que mi equipo no hace nada Es que no has hecho nada en toda la partida O sea, tenemos toda la ronda Me hiciste Un cagao Pusiste más que otra cosa Vale El tema de dronear bien Bueno, esto lo vamos a quitarlo sin más No, dronear Al menos dronear A lo que me refiero Creo que han cerrado absolutamente todo el punto Aquí va que me da exactamente el mismo error Te pone en todo el medio Como si el mapa fuera tuyo Estás en tu casa Y si te matan Los hechas de la partida Lo he dicho Eso Que no cambia A ver ¿Qué es lo que hace? Me imagino que se coge a Ace Por el arma, ¿no? Es que Para que haga esto Que coge un fuze Que es menos importante que muera Y oye Tienes más utilidad Para todo Va a hacer exactamente igual que antes Desde aquí lo lanzas Muy bien Si lo sabes ¿Por qué no lo haces como antes? ¿Qué sentido? Ese sentido, eh? Vale Ha visto que había tres personas Ahí, perdón Perdón la calidad Pero me lo ha pasado absolutamente No tiene HD Debo comentar algo Ah, bueno, sí Ha visto que había ya dos personas En la puerta de Aqua Que eran sus compañeros Ha dicho No voy a ir por aquí Esa es bastante buena decisión Vale ¿Qué es lo que debería hacer aquí? Aquí no me engañas Te tiene una más Yo tiraría esta justamente En esta posición Así ves gran parte Bueno, ves la puerta doble Y ves gran parte del punto ¿Vale? O sea, lo tiras aquí Así ves todo ¿Vale? ¿Dónde la tiras está bien? Es capaz de matarse Vale Cuatro para uno Tienes que hacer es meterte Y apoyar el equipo Bueno Eh También te llevo el equipo O que No sé qué le diga la verdad Literal, eh O sea, no sé qué se puede cambiar ahí Vale Un Ceramite Esta la he visto yo antes No sé si yo de este he dicho Madre mía De puto criminal Lo te lo juro, eh Vale, vamos a ver ¿Qué hacen ellos en defensa? ¿Qué es lo que hacen? Claro Es que mira cómo refuerzan Mamá Qué nivel tú Qué nivel Estos cobren consola O sea, estos cobren consola, tío Guau Es muy de Muy de puto loco, eh Guau, estoy flipando, eh Es muy de puto loco, tío Y lo peor Que todos estos jugadores Que estamos viendo en esta partida Dirán lo mismo, eh Eh Caramelo es que mi equipo Es muy malo Yo lo hago bien Madre mía, que está liando Está liando A toda la que está liando Me tiene nervioso ya Vale, es un Ceramite Aquí No me voy a engañaros En este rango Ceramite no vale para absolutamente nada En rangos altos Aquí un Ceramite Lo utilizas para abrir la zona de VIP Si no, aquí es que no hacen nada Un Ceramite aquí no vale para nada Eso para empezar Que se coge personajes Que no sirven para nada Porque además eso No voy a decirle No, tiene que ir a abrir VIP Da igual Si no se va a jugar desde VIP Entonces para qué va a coger Este perdedor Yo hubiera disparado Aunque sea la ventana De hecho hubiera abierto la ventana Para que el que está por ahí No se confíe Va a hacer el Ceramite Lo mismo que antes Pero ahora es poniéndose más Qué puto mano Y lo peor es que da igual Porque acaba de ver O sea Antes hemos visto como Los defensores Bueno en esta misma ronda El mismo ha troneado Y ha visto Que no Nadie Absolutamente nadie Ha reforzado aquí Y en vez de cogerse Una as Una sofia Algo con planchas Más ligeras Nada Se coge esto Es decir Algo que vaya a romper Mucho más rápido O que pueda romper Sin exponerse Como lo he dicho Una sofia Una as No se Muy de psicópata La verdad Muy de psicópata Es que ¿Sabéis qué pasa? Hay tantos Joder Jamás se hace Esto aquí Vale Nunca Más que nada Porque puede haber Romers desde abajo De hecho Es lo más probable Bueno claro En rangos altos Aquí Es que la gente Normal no juega Ni con cascos Lo he dicho Nunca se hace rape En el interior De edificios Es muy raro Verlo El rape Interior De edificios Más que nada Por lo he dicho Porque estás muy expuesto No puedes hacer Literalmente nada Mientras bajas en rape Y hay muchas Es que te maten El tío va El tío lo dronea El dronea al principio Madre mía Que mira Defense Todo cerrado ¿Sabes? Tiene una izquierda Está escuchando ¿Lo ha visto? Hostias Mamma mía Esto es lo que he visto antes Efectivamente Se pone a abrir Es que 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 Por la cara Ahora Ahora Lo peor Bueno Al menos Haber La rotación Eso Bueno Todavía Es que No sé Ni Para que Hago Analizando Para que La gente Aprenda Y ya no solo Para que La persona Que Me lo ha Enviado Aprenda Sino Para que La gente Que está En el mismo Rango Aprenda Porque Al final Es eso O sea Esto Que Le voy a Decir Yo A él Es algo Que Ya Le he Comentado A otros Pues No me Engañar O De Otras 30 Personas A lo largo De Este Tiempo Vamos O sea Literalmente Estoy viendo Que Jugar En Cobre Es Jugar Haciendo Lo que Te dé La gana En plan Jugar Por Jugar No Hace Falta Ni Que Haga Bien La Defensa No Hace Falta Ni Que Vale A ver Con que Nos sorprenden Estos Cobres De 2023 Vale A ver Ese Smoke Vale Al menos La relación Si que La abre Vale Aquí Lo importante Ahora Es cerrar En el Medio Con un Refuerzo Abre Más Si Quieres Vale A la derecha No cierres A cerrar A la derecha Solo se Cierra En el Medio Vale Solo Ah Y no Cierra En el Medio Vale Esto Es para Evitar Que la persona Que se Ponga A Repelar En Ventana Tenga Todo El Angulo De Villar Vale Y la derecha No se Cierra Porque Así Puedes Abrir Un Pequeño Agujerito Y Puedes Y Quieres Ahí Vale Tanto Desde La izquierda Como De La derecha Ya Y Acabo De Hacer Un Angulo Para Que Se Vaya Desde El Balcón De Hookah Hasta Acu Con Ese Que Acaba De Abrir Nada Lo Jugar Bueno Si Claro Juegan Por Alambre Me Puesto Los Alambres Se Ponen Siempre En Una Posición En La Que Tú Puedas Escuchar Al Enemigo Subir Sin Que Muera Por Ese Si Te Vas A Quedar Aquí El Enemigo En El Momente Que Vaya A Pisar Es Alambre Has Muerto Dos Veces O Tres Más De De Que Te S Tiene Que Ser Tiene Cero Base De Juego Tiene Tres Conocimiento Vamos Vamos Ya Es Que Vas A D Aquí Si Va 4 1 Haciendo Y No Tengo Mucho Por Tiento No Tienes La Culpa Pero Es El Nivel De La Partida Nivel De Tú Por Ese Tío Sube Tú Ni Te Enteras Porque Es Tus Alambres No Ha Servido De Nada Para Cuando Ese Tío Quiere Pisa Los Alambres Estos Muertos Dos Veces De Una Para Que Tú No sirve De Nada De Alambres Es Que Al final De La Partida El El Nivel De La Partida Es El No No Puedes Mucho Más Que Le Digo Joder Que Habría Tanto Que decirle Tío Literal Le Aparte Ya El tema De puntería Ni lo he mencionado Vale No he mencionado El tema De puntería Porque al final Eso es como Un poco aparte Si ya Con nivel De puntería Para que vosotros Lo entendáis R6 En estos rangos No hace falta Saber jugar Ahora Si sabes disparar Te comes a todo el mundo Ahora Si no sabes Disparar Y tampoco sabes Jugar de R6 Sabes Al final Es pura suerte Que así nunca se mejora Tío Aquí Vosotros creéis Que él habrá entendido Por qué lo han matado O qué Qué punto tiene De Vale Me han matado Por qué ha sido Cómo puedo arreglarlo Para otras ¿Creéis que él lo habrá pensado? No De hecho está FK Con el Tistox No Está ahí ya FK ¿Creéis que él ha Ha entendido Por qué ha muerto? Sin embargo Nosotros sí lo sabemos Porque Porque nos hemos puesto a parar O sea ¿Cuántas veces nos ha pasado eso De poner un alambre mal? Decir Hostia tío Mira No me ha servido de nada Poner ese alambre La próxima vez Lo pongo Un poco más abajo Que la próxima vez Me ponemos a matar igual Venga va Entonces un poco más abajo Los alambres ¿Creéis que le habrá hecho eso? Obviamente no Nada Se pone a dar vueltas Porque sí Rompe porque sí No tiene sentido Lo que está haciendo Ventana Pocas veces mueren Tiene un escudo a la izquierda En la puerta Y no ha muerto Porque bueno Porque la puntería También es otro Legendario Hay un tío en la ventana Solo piensa en el tío de la ventana No se pone a pensar En Vale ¿Qué hay detrás? Totalmente todo abierto No hay nadie definido nada Claro Como bueno He muerto Uy ¿Qué ha pasado? Es que no Veis justamente lo que he dicho Uno para atrás De tanto abierto De tanto abierto ¿Qué esperan? Aparte Todas las rotaciones Las cierran Claro Las cierran Y no solo las cierran Sino que encima las electrifican Digo no No va a ser que queramos abrir ahí Por si acaso Está obsesionado con abrir ese huequito Ahí en aqua Sin puto sentido En este rango Bueno Criminal todo Vamos a la siguiente Antonio Te recomiendo literalmente Hacer un reset De tus conocimientos de R6 Y empezar de cero O sea empezar de cero A nivel de Vale ¿Por qué se hace esto? ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Vale He matado a esta persona ¿Por qué lo he matado? Vale ¿Por qué he piqueado? Vale ¿Por qué la persona Por ejemplo En este caso De la ventana de hookah La ventana de cachimbas Me ha matado Vale Me ha matado Porque estaba haciendo el gamba Estaba haciendo el canelo Porque ha matado al compañero Más de lo mismo Que también estaba haciendo el gamba ¿Qué puedo hacer para el siguiente? Vale Lo que puedo hacer es Ese drone No voy a matarlo Voy a tardar 4 horas en matarlo Olvídate Me pongo a reforzar todo Y así tengo todo controlado Vale No cara Acabo de perder 20 segundos Para nada Porque al final Si te das cuenta Los drones no se utilizan en cobre Eso para empezar Vale Reforzas ahí por ejemplo Pero por toda la cara Sin embargo Es mucho más importante Él mismo se ha dado cuenta De que si rompe las paredes de cuadrado Puede hacer mucho daño ¿Creéis que él refuerza Las paredes de cuadrado Luego defensa? No Corre por corre Cuidado con la puerta Desde allí Porque te pueden matar Cuidado con la puerta principal Porque te pueden matar ¡Hostias! Es que tiene una drone Debajo Y no se ha dado cuenta Porque Seguramente La verdad Mata muchas veces De esa drone Pero Lo he dicho ¿Creéis que ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Creéis que él será Consecuente Y decir Vale No me van a matar aquí Mira como está defendiendo 2 en Aqua Nadie un punto Madre mía Bueno sí 2 en Aqua Y 2 en Juka Cuando Juka O sea Es que está haciendo Todas las reyes O sea Juka se defiende Desde fuera O sea sin nadie dentro Y la bomba de billar Se defiende desde dentro Nadie Bueno sí A ver también se defiende Desde Aqua Eso es cierto Pero todo mal Todo mal Claro Ay Dios mío Vale ¿Crees que vas a usar el pulse? O voy directamente arriba Vale Usa el pulse Bien Aguanta Aguanta No hagas eso No hagas eso A ver seguramente mate Bueno a ver Si tarda 2 horas No Buah que imposible hacer eso Hostias El C4 se lanza En este caso Con pulse Para matar de una Y más en esa En esa pez Pero deja de correr Hombre Deja de correr Tiene tran No tiene allí ¿No? Ay es que mi equipo No hace nada Tío Ay es que mi equipo Joder Joder Que malos son Tío Un equipo No hace nada Mira voy aquí primero Llevo 5 kills Es que no hacen nada Tío Joder vaya mierda El equipo Ya Ya Lo he dicho No es por tener puntería Al final El tema del Sedax 2 para 5 Tienes que ir literalmente A por la persona Que está plantando No por un ahorrando No no Tienes que ir a por la persona Que está plantando Por tanto te pones a dar vueltas Desde abajo Con el pulse Y te pones enteramente A buscar a la persona Que está totalmente quieta Porque la persona que esté quieta Es la que va a plantar Tal cual No tiene mucho más que hacer En el momento Que matas a la persona que planta Ganas un poco más de tiempo Y así Ay cierran rotaciones Ay dios mío Ay dios mío Vamos al lío Es que además Si te doy cuenta Cada vez lo hace De manera diferente Hace Da igual Hace siempre Las cosas diferentes Vaya a parer ¿Verdad? Sí Descaradísimo Aquí tiene que tener cuidado Con cuadrar arriba Que el problema Ya se Han entrado dentro En bomba ¿Crees que él va a ir A por el de bomba? No Va a ir a por el que ha visto O sea Hay una persona Dentro de bomba Porque se escucha alarma O sea Si hay una persona en B Dentro Pues está escuchando alarma No, no Él quiere ir a por el otro El va a tomar Da igual O sea Puede haber una persona aquí Puede haber una persona Que tenga igual De alquil a tope Tiene una misma Una persona detrás Puede ser Así que tienen suelta Hasta para eso Dale vida Que locura Si se entienden Del punto Nada El punto está ahí Que mira También tengo Mira los otros Tienen el punto Ganar Lo que hacen Es pusear más tiempo Es verdad Que es Pensaba que era la doc Ay dios mío Que él no es doc Y el guarden Pidiéndole cura Nada Literalmente No sé No sé la gente A que juega Va a pegar un granadazo Pensaba Ah sí Ay dios mío Por esta razón Siempre habla La gente en cobre Tío Literal Es por esta razón Siempre habla La gente en cobre Tío Me da mucha pena Pero es que al final Y os voy a decir Es que Por mucho que Vean vídeo Por mucho que yo Ahora mismo Me ponga a enseñarle A jugar De igual Tío Es que al final Lo más importante Es Ellos No quieren aprender O sea Ahora mismo ha dicho Antonio No Y también Te me ha dicho Analiza mi partida Analiza mis errores Claro Es que Tus errores Antonio Son Lo asustan mucho Pero es que no Hay para donde Pillarlo Tío Creo que es Nivel 100 100 y algo Creo que se me ha hecho Belante No lo sé 100 100 más o menos Medio 100 Errores caros ¿Por qué? ¿Por qué no lo han matado De aquí? Si en el momento Que lo maten Pues bueno Ya se pondrá A mirar a esa ventana Desde donde la han matado Dos veces La tercera vez Ya se lo ha olvidado Otra vez Porque ¿Sabes? Porque tiene que mirar Ventanas o puertas Vale Ahora sí que lo hace Desde aquí Tengo que esto ¿Por qué se pone a re-pelear Del ¿Por qué se pone a re-pelear esto? Porque nunca la han matado Y si la han matado Lo he dicho Ha estado Más Atento a esta posición Durante dos o tres partidas A tercera partida Ya le da igual ¿Sabes? No se acuerda Aquí lo he dicho Siempre se rompe más bien Del otro lado De la parte derecha ¿Vale? Ah Esta la he visto Muy criminal también La verdad Tiene que limar Aquí por ejemplo Lo primero que tienes que hacer Uy Le he dado a la pose Lo primero que tienes que hacer Aquí gente Es Vale En este caso Ya has perdido la oportunidad De salvar a tu amigo ¿Vale? En plan Porque oye Lo ha matado Vale Puedes hacer refrag Puedes hacer el refrag Ahora te pegas dos horas Para hacer nada Refrag ya no puedes hacerle La refrag es cuando Un enemigo Dispara a tu compañero Y tú No lo sabes No tienes por qué salvarlo Pero tú literalmente Matas al que acaba de matar Al compañero ¿Vale? O disparas Eso se llama hacer una refrag ¿Vale? Ya no tiene tiempo para eso Por ejemplo Tiene para ponerse Claymore Para poner Claymore Atrás Llevamos 25 minutos No puedes tener una sola Claymore Pese a que Ha estado todo el rato Jugando con Ace Y no Nunca he puesto La Claymore Aquí de normal Nunca se abre De frente a la Digamos A las barricadas ¿Vale? Si quieres hacer esto Para ir a cazar el pulso Lo que tienes que hacer Es pegarle Dos disparos Con dos o tres disparos Que le pegas así Depacito A las barricadas Te lo rompes Otra cosa De que hay un momento Efectivamente Se está escuchando Un tío a la derecha ¿Vale? ¿Por qué muere? Porque he estado cercado En matar al otro Sin embargo Le da igual O sea Pasa repetición Y ya está ¿Crees que a él Le importa que le hayan matado? No Para él ahora sí Ojo de que me da suerte Mucho radica literalmente En las repeticiones En vez de repeticiones Y decir Venga ¿Por qué he muerto? ¿En qué he fallado? ¿Cuál es mi error? No necesitáis literalmente Que alguien os diga Alguien que sepa jugar No hace falta que os diga Lo que hacéis mal No Vosotros podéis hacerlo Pero no queréis Es más fácil Que otros digan Vuestros errores A verlos vosotros mismos Es así Es sencillo No puedo decir Es que no puedo decir mucho más O sea Estáis directamente esperando A que otro os salve A que otra persona os salve Y diga No, no Pues mira Haz esto Haz esto No Cuando tú directamente Lo sabes ya Mira la defensa que han hecho Tú te querés Vaya De psicópatas tú De puta psicópatas Es una locura De verdad Una locura Bueno al menos se pone a pinguear Y ayudar al equipo Pero claro No se vede mucho los pings De hecho a mí los pings Os lo digo Os los metéis por el culo No pero Pero casi Vale de hecho hace poco me pasó Jugando con moderadores y tal Jugando con Raiden Que es un moderador Jugaba antiguamente en consolas Se pasó a PC Lleva actualmente igual Uno o dos meses cuando empecé Momento tenso Éramos dos para cuatro Estábamos atacando Yo era un ace Y el tipo se pone a decir En el ping 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 Eh Amigo Eh Realmente me están disparando Desde la izquierda Desde la derecha ¿Tú crees que me voy a poner a mirar El puto ping? Dime dónde está Oye Pues mira No Está en tal zona No sé qué En el ping Creo que se me voy a poner ahora A mirar la brujulita De los cojones Para saber Desde el ping Realmente en esa partida Me puse a hacer Eh Estaba haciendo 180 Apuntaba hacia un lado En el ping Y a otro lado En el ping Al otro lado En el ping Literalmente así Hice como 180 O sea como 4, 5, 80 En 3 segundos Apuntaba para un lado No en el ping Apuntaba para otro lado En el ping Y luego digo Raiden ¿Dónde carajos quería que mirase? No ¿Cómo se llama esta posición? Coyo Hostia Pues dime luego No me dejes en el ping Porque me confunde más que otra cosa Me cago con 10 El ping está bien Para cuando puedas hacer un wallbang O lo que sea Pero en un momento tenso No te vas a poner a mirar Un ping en el juego ¿Sabes? Hombre Thunderbeard A ver que es lo que hace Pone las curitas Y todo eso Las curas de normal Con Thunderbeard Se suelen poner dos Y la otra te la llevas En caso de que Te vayas a quedar afuera O bueno Para ir rumiando por el punto Bueno A la gente le gusta andar un poco Esta hay de romper drones ¿Vale? Por la cara Por la cara Lo he dicho A Thunderbeard Se suelen poner dos en punto Y se suelen poner Donde se suele campear O donde suele estar campeada una persona Justamente aquí detrás Se suele abrir la rotación Pero Vamos a decir ahora Cómo tiene que defender No Lo que ha ido a hacer antes Es ir a romper drones Pero no ha visto ninguno Y dice Uy tengo alambre La pongo aquí Por ejemplo Ay Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué la pone aquí? No hay atrás Que es donde más se suele poner Bueno Justo aquí es donde se hace una rotación ¿Vale? Pero bueno Si no han reforzado Ni han hecho nada aquí Entiendo que no habrán hecho nada En vida de pie Detallitos amigos Detallitos Y perdonad por ser muy hetero Pero es que al final Estaba yo muy cansado De siempre y de siempre Es como ¿Crees que Antonio va a aprender algo De este vídeo? Seguramente no Seguramente habrá Bueno Posiblemente sí De hecho lo más seguro es que sí Aprenderá a que Tiene que hacer las cosas Con más calma Es decir Oye que me han matado Por lo menos voy a ver la repetición Para ver quién me ha matado Y qué es lo que he hecho mal Si no aprende ya ni eso Bueno Entonces Me he de por el cielo ¿Crees que alguien que tenga Ojo de como él Va a ver este vídeo Y va a aprender algo? No, no aprende nada tampoco Madre mía Repetición ¿Para qué verla? Nah No hace falta Sí, ahora a marcar Esta ya es la última ronda ¿Verdad? Además eso Se pone a dar vuelta Porque sí Le queda mucho Y al final Lo que más le va a ayudar a aprender Es justamente lo que le he comentado Él mismo Y hacer errores Errores Tras errores Y jugar Y que lo maten 10.000 veces ahí Que vuelva a hacerlo Y así Una de dos O deja de jugar Que va a ser lo más probable O al final Bueno Hay tres O deja de jugar Una de ellas O se queda estancado aquí Porque al final Se rinde Y dice Es que es muy difícil el juego Es verdad difícil Pero al final Tú también Eres parte de Hacerlo fácil o difícil O tres Mejoras La de mejorar Lo veo bastante complicado Aunque es Lo veo bastante complicado Porque al final Depende de uno mismo No depende de ninguno más Aquí lo he dicho Ahora veremos el resultado Es posiblemente Le ha quedado O top 1 O top 2 A nivel de kills A nivel de puntuación Y le habré dicho Ha sido buena partida Joder Que feo Aquí Porque ha muerto Literalmente Porque se pone a hacer El gamba Porque se va de punto Sin tener ni una sola info No dispara bien Por tanto No puedes estar buscando Los pvps Es decir No puedes estar buscando El enfrentarte a la gente Entonces ¿Por qué te pones a romear De repente? Así porque sí ¿Sabes? Has puesto unos holambres Que no sirven de nada Que no te van a servir En absolutamente nada A ti En fin ¡Ay Dios santo hermoso! Amigos ¡Ay Dios santo hermoso! Pero bueno Amigos Nos veremos en nuestro video Con más y mejor Y posiblemente Cuando esté viendo este video Este de vacaciones ¿Vale? Porque habré grabado esto Mucho antes Para tener contenido Mientras yo estoy de vacaciones Con Ángela Amigos Nos vemos ¿Vale? Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes